Naturalmente, un camino que prefiero es el del campo andaluz. Y más que estoy lejos, más andaluz que me siento, y también más español. Por los campos de mi Andalucía, voy andando haciendo camino, voy buscando mi destino. Y cuando ya he llegado, allí termino, y este camino me lleva. Yo me guío por las estrellas, que señalan mi destino, al final de este camino. Encontraré la belleza, la fealdad o la tristeza. Más seguiré mi camino, al llegar brindaré con vino. Encontraré la belleza, la fealdad o la tristeza. Más seguiré mi camino, al llegar brindaré con vino. Por los senderos del campo andaluz, marcharé iluminado por su luz. Y esperaré muy paciente, esa estrella tan presente. Ella me guía dulcemente, a lo largo del camino, que me lleva ciertamente. A esa meta que será mi destino, encontraré la belleza, la fealdad o la tristeza. Más seguiré mi camino, al llegar brindaré con vino. Más seguiré mi camino, al llegar brindaré con vino.